Gracias a Yesenia, de otra parte, miles de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica en Trujillo Alto ya cuentan con el servicio eléctrico luego de que esta madrugada se reportara una explosión a causa de una avería en una subestación de la Corporación Pública. Un incidente que, como nos dice Aiza Vásquez, causó terror entre los residentes cercanos al lugar. Trujillo Alto se quedó a oscuras. Mira eso, se está, parece que explotando la central. Una explosión despertó a los trujillanos que captaron en sus cámaras cuando cerca de las 4 y 30 de esta madrugada un enorme destello de luz iluminó gran parte de la zona metropolitana y se observó en municipios tan lejanos como Gurabo y Canóvanas. Se trató de un fuego eléctrico en la subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica en la urbanización Conquistador. Cuando oigo unos ruidos como un helicóptero prendido. Veo una luz también, parece que el sol está saliendo por aquí. Estaba todo, todo claro, claro, como está ahora así para allá el sol. Así estaba aquí. ¿Por cuánto tiempo permaneció? Como cuatro minutos, cinco quizás. La avería afectó a cerca de 12 mil abonados que se quedaron sin luz y a quienes la experiencia les hizo revivir una situación similar ocurrida hace cerca de 25 años. Atribuyeron el incidente a fallos en el sistema de protección de la subestación, la cual según la UTIER no recibe mantenimiento desde el 2004. Como en las casas de uno, que uno tiene una caja de break dentro de la casa y cuando hay un problema en algún sector de la casa, ese breaker de esa área tumba. En este caso aquí no tumbaron, sino que siguieron activados, lo cual mantuvo la línea viva y por eso siguieron la secuencia de explosiones. La información que hemos recibido por parte de los compañeros es que el denominador común de la falta de mantenimiento está presente en este proceso, los dispositivos de seguridad que deben operar por frecuencia no operaron. La situación dejó además a sobre 10 mil abonados de Río Piedras y Coupe y de acueductos y alcantarillados sin agua. La UTIER exigió una investigación seria de la avería. Rechazaron cualquier señalamiento de sabotaje por el cual se intente responsabilizar a personal unionado ante la cercanía de un posible proceso huelgario. No hay duda alguna que van a tratar de señalar eso como en otras ocasiones. La realidad es que en todos los señalamientos de acusaciones directas o indirectas que han hecho hacia la UTIER en procesos como estos, el resultado final ha sido lo que la UTIER ha dicho. El tiempo no siempre nos ha dado la verdad, como dice la UTIER, haciendo que brille la verdad. Una avería similar se reportó en la mañana en la subestación de Aguirre. Aixa Vázquez, Noticentro.